¿Qué es el Partido Obrero Socialdemócrata ruso? ¿Qué es el Partido Obrero Socialdemócrata ruso? Esto implica que él sabía alemán y leyó por primera vez el capital en 1889 a los 29 años de edad, para que lo tengan presente, la lectura decisiva para su adhesión al marxismo ortodoxo. Ya en sus primeros escritos defendió el marxismo frente a la teoría de los narotniki, es decir, los populistas rusos, cosa que ya habíamos visto en el pasado capítulo. Ahora bien, en mayo de 1889 la familia de Lenin se trasladó a la provincia de Samara, donde después de muchas peticiones Lenin obtuvo la autorización para examinarse en leyes como alumno libre. Tres años después se graduó con las más altas calificaciones y comenzó a ejercer la abogacía entre artesanos y campesinos pobres. Se dice que Lenin no sabía cobrar y entonces no le iba muy bien en materia económica porque no le podía cobrar a la gente que él veía, pues que tenía muchas dificultades. Esto habla también de la bondad de Lenin, justamente, ¿no? Bueno, ahora pasamos a ver el año de 1895, año en el que nos habíamos quedado. Entonces, ¿qué pasa en el año de 1895? Año en el que muere, si recuerdan ustedes, Engels. Entonces, ¿qué pasa? Primero que todo, Lenin necesitaba contar con el apoyo de los grupos marxistas emigrados dirigidos por Georgi Plejanov. Y en abril de 1895 viajó al extranjero decidido a estudiar el movimiento obrero de Occidente. Pasó unas semanas en Suiza y luego visitó Berlín y París, donde tuvo como interlocutores a Karl Liebknecht y Paul Lafrague. Entonces, esto es lo primero que entra en contacto con tres personajes importantes para estudiar. Está él formando el partido que va a hacer la revolución en Rusia. Entonces, tiene que estudiar los ejemplos que ya han existido para no cometer sus errores o para tomar los aspectos positivos de su actividad. Ahora bien, entonces, los tres personajes con los que toma contacto son Georgi Plejanov, que está exiliado en Suiza desde 1880. Allí conoció a Lenin y le convirtió a Lenin a las ideas marxistas. Allí también, en 1883, funda el Grupo Emancipación del Trabajo, embrión de lo que sería después el Partido Obrero Social Demócrata Ruso, para que vean la importancia que tiene Plejanov, que contribuirá a fundar en 1894. Al tiempo que desarrolló toda una obra teórica siguiendo las ideas socialdemócratas de Europa central y occidental. Destaca su Ensayo sobre la concepción monista de la historia, de 1895. Él es plejano. Ahora bien, Liebner, Karl Liebner, él es cofundador del Partido Comunista Alemán. Él nace en Leipzig en 1871 y muere en Berlín en 1919. Era hijo de Wilhelm Liebner, que nace en 1826 y muere en 1900. Revolucionario socialista amigo de Marx, que había implantado en Alemania la primera internacional y había fundado con August Bebel, el Partido Obrero Social Demócrata de Alemania, que en 1875 se unificó con el grupo de Ferdinand Lassalle, para crear el moderno Partido Social Demócrata Alemán, SPD. Karl Liebner militó en el ala izquierda de ese partido, del Partido Social Demócrata Alemán, y desde 1912 fue diputado en el Reichstag, que sería la Cámara de Diputados de allá, ¿no? Ahora bien, también tuvo contacto con Paul Lafragge. Se afilió Paul Lafragge a la primera internacional y ahí conoció a Carlos Marx y también a su hija Laura, con quien se casó en 1868, emparentándose así con el fundador del marxismo. El eclecticismo ideológico de Lafragge le había llevado ya por entonces a asumir el pensamiento de Marx sin desprenderse por completo de sus ideas anarquistas anteriores. O sea, el eclecticista es el que agarra de todo y dice, yo estoy de acuerdo con todo. Por eso no se pudo separar de inmediato de las ideas de Proudhon y Bakunin, que eran anarquistas y que simplemente le sumó de entrada las ideas de Marx. Luego, de vuelta a Francia, participó en la Revolución de la Comuna de París, cuya derrota le obligó a huir a España y se suicidaron juntos, esto de 1871, y se suicidaron juntos Laura y Lafragge. Y su tumba está en Francia, en el famoso cementerio llamado Perlacher. Perlacher. Entonces, bueno, esta es la primera fase, esto es todo, esto sucede en 1895. Entonces, repetimos, sale de la cárcel Lenin y se va a buscar en el extranjero, a ver qué es lo que vamos a hacer, cómo vamos a plantear las cosas, ¿no? Bueno, entonces, regresamos entonces ahora, pasamos ahora a 1898, que resulta que en esta fecha es deportado a la zona de Siberia, Lenin, en 1898, y fíjense ustedes, esta es la zona de Siberia, entonces era muy difícil escaparse de allí, y también en 1898 contrae matrimonio con Krupskaya, en 1898, y allá en el deportado escribe esta obra muy importante, que es el desarrollo del capitalismo en Rusia. Todo eso lo hace en el tiempo de su deportación. Entonces, Lenin no paró, siguió escribiendo, siguió analizando, recibiendo información importante. Ahora, aquí fue donde se desarrolló el famoso congreso de Minsk, en el año otra vez de 1898, pero como puede entenderse, en ausencia de Lenin. Esta es la región de Minsk. Aquí se encuentra Minsk, si se fijan ustedes, está en Bielorrusia, y está cerca de Moscú, ¿verdad? Aquí está Moscú, y San Petersburgo está hasta por acá. Entonces, está más pegadito, como si dijéramos, a Polonia, y aquí es, esta es la zona, la región de Bielorrusia, que es la Blanca Rusia, así eso quiere decir Bielorrusia. Entonces, en 1898, se inauguró finalmente, en marzo de 1898, en Minsk, con delegados de San Petersburgo, de Kiev, del Bond, de Moscú, y de Ekaterinoslav, este congreso. Entonces, era un congreso clandestino. Apenas se reunió, no obstante, a nueve delegados. Las principales figuras del movimiento se hallaban, desde antes, ausentes. Lenin, Martov y Protesov se encontraban presos en Siberia. Los miembros del Grupo de Emancipación del Trabajo, como recuerden, Plejano, fundadores del marxismo ruso, no se atrevieron a viajar a Rusia para acudir al congreso. Decidieron no hacerlo. Entonces, el congreso no logró promulgar ni estatutos, ni un programa para el partido. Se limitó simplemente a aprobar algunas vagas directrices organizativas y respaldaron un manifiesto redactado por Piotr Strupp tras la clausura. Sí se eligió un comité central que estaba compuesto por tres miembros, de los que dos fueron poco después detenidos por la policía, como el grueso de los delegados, que eran nueve. Entonces, fracasó este primer congreso. Ahora nos vamos al año de 1900. ¿Qué pasó en el año de 1900? Tras su liberación, Lenin partió al exilio y fundó en Ginebra, Suiza, el periódico Iskra, que se llama La Chispa, en colaboración con Plejano. Este que está acá es el periódico Iskra. Este es el periódico, esta es la característica y este es el primer número de Iskra en diciembre de 1900. Y aquí tenemos también, digamos, algunos de los autores, Plejano, el propio Lenin. Entonces, son de las obras muy importantes que se hicieron por parte de Lenin, ¿no? Entonces, es en el año de 1900. Pero pasamos al año fundamental, que es en 1902, donde escribe Lenin el qué hacer. Aquí, en este momento, ya en 1902, Lenin se plantea, ahora sí, qué es lo que tenemos que hacer para la construcción de nuestro partido, dice Lenin, que nos permita hacer la revolución. Y en ese sentido, en 1902, él plantea esta obra, que es el quéhacer de Lenin. ¿De dónde le nace la idea del propio nombre? De una obra que escribió Chernyshevsky. Fíjense que se llama Qué hacer. Chernyshevsky era uno de los populistas, pero también Lenin le tenía un gran reconocimiento, a pesar de que luego los populistas, como ya vimos, desvían un poco su camino. Pero Chernyshevsky, Nikolai Gavrilovich Chernyshevsky, que nace el 12 de julio de 1828 y muere el 17 de octubre de 1889, fue un revolucionario y filósofo socialista, visto por algunos como un socialista utópico ruso. Fue líder del movimiento revolucionario en Rusia, conocido como Narodnik, en la década de 1860. Y fue una de las figuras que influyó a líderes como el propio Lenin. Su trabajo más conocido es una novela, que se llama Qué hacer, publicada en el año de 1863. Entonces, esta es, digamos, una de las influencias más importantes que tuvo Lenin para la construcción de su libro, que se llama El Qué hacer, que vamos a estudiar en el próximo capítulo con más detalle, pero es importante entonces tener el antecedente de la línea del tiempo que acabamos de entender, de estudiar, de trabajar en donde hacemos el recorrido, como hemos dicho, del año de 1889 hasta el año de 1902. Y claro que le tenemos que poner especial atención a la obra de Lenin, que es El Qué hacer. Entonces, con esto concluimos esta sección y sin más, pues les agradecemos la disposición que le dan a este espacio para seguir avanzando en el conocimiento de esta obra. Gracias.